Y es una declaración que hizo hoy Leonidas Issa aquí en nuestro medio, en torno al panorama electoral del 2021. Él dijo, palabras más o menos, que en efecto podrían intentar una vinculación con el correísmo. Antes, Jaco Pérez había dicho que con el correísmo ni a Misa, pero hoy Leonidas Issa tuvo esa afirmación acá. ¿Cómo ves tú ese panorama? ¿Cómo ves tú la potencial vinculación con estos sectores? Mira, yo creo que esta es una declaración importante, pero que hay que tomarla así con todos los recaudos, porque en el movimiento indígena hay múltiples posiciones. Ya tú mismo has mencionado algunas de las que se han expresado. Y yo te digo, más que discutir con quienes sí, con quienes no, yo creo que hay que discutir para qué. Para qué. Nosotros hemos señalado siempre que en este momento la situación es muy complicada. El próximo periodo, como lo ha dicho el expresidente Correa, a cualquiera que le toque administrar, va a administrar una tragedia, va a administrar una situación muy complicada. Y por lo tanto, lo que toca establecer es para qué. ¿Cuál es el para qué? Y en ese para qué, seguramente habrá que pensar en un amplio espectro. Se me ocurre que en el para qué estarán todos aquellos sectores que querramos avanzar en la reactivación productiva. Este es un elemento fundamental. El tema de la reactivación productiva, el tema del empleo, es un elemento de primer orden en este momento. Esto es lo fundamental. Y ahí habrá que pensar efectivamente en muchos elementos que permitan que el Ecuador pueda emprender un proceso de reactivación luego de la verdadera catástrofe que se ha generado, no por la pandemia, porque la pandemia no es responsabilidad del gobierno, sino por cómo se ha manejado la pandemia. Entonces, primero, reactivación productiva. Segundo, hay que declarar en emergencia al agroecuatoriano. Y eso nos permite, por un lado, garantizar los productos con los que todos nos alimentamos, pero también los productos que sirven para la exportación y que permiten que ingresen dólares a la economía. Tercero, hay que pensar en que hay que poner como prioridad la salud y la educación. Esto nos demuestra que si hay algo que no puede estar en manos del mercado es la salud y la educación. Por lo tanto, hay que pensar en una inversión no solo del 10% del PIB, sino de lo que sea necesario. La prioridad tiene que ser salud y educación. Cuarto, hay que pensar en la reinstitucionalización del país. Esto es clave. Tiene que haber que desde la propia asamblea, la propia asamblea no puede ser que la asamblea apruebe leyes como aprobó la de ordenamiento de las finanzas públicas, en la que hay violaciones del propio procedimiento parlamentario. Pero todo, toda la institucionalidad del país absolutamente resquebrajada, lo que pasa en la asamblea, lo que pasa en contraloría, lo que pasa en fiscalía, lo que pasa a nivel de la justicia, demuestra una profunda debilidad institucional del país. Y quinto, se me ocurre, por ejemplo, lo que tiene que ver con una política soberana en materia de relaciones internacionales, que nos permita relacionarnos con todos aquellos países que al Ecuador le convengan, y no en función de lo que determine una embajada por poderosa que ésta sea o que ésta se crea. Entonces, antes que discutir con quienes sí, con quienes no, hay que discutir para qué, para qué. Y claro, indudablemente, la respuesta es para generarle alguna certeza de futuro, alguna certeza de esperanza al pueblo ecuatoriano. Gracias.